Nadie, nadie se lleva nada Todo es extraño en la vida Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie, nadie se lleva nada Ya lloré, ya recé Y no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir, si tengo que morir Esta vida es un dilema Robar es un viaje al interior de uno mismo Mi padre fue ladrón a la vieja escuela Usaba sombrero, traje y corbata Al cumplir sus fechorías Este frágil mundo Es una leyenda Y yo soy parte de ella Esta mujercita es mi compañera de ruta Mi alfil Mi hermana Mi ángel Ama el fútbol ¿Cómo alguien puede saber del amor Si nunca se hizo fan de un club? ¿Cómo alguien puede saber del amor? ¿Cómo alguien puede saber del amor? ¿Cómo alguien puede saber del amor Est terra La reflexión es la metáfora exacta, no se llega a tiempo a ningún lado si no hay reglas de juego, tarde o temprano el resultado se impone. Estamos fundados por cuerpo y alma y la muerte consiste en la separación definitiva del cuerpo con el alma. Estoy fuera de compás por primera y última vez, la última estafa, el último grito de gol, un jaquemate definitivo. He soportado algunos desengaños, me he levantado después de la caída He soportado algunos desengaños, me he levantado después de la caída y los mejores amigos me fallaron en los momentos que más se necesitan, por eso voy a mi aire, procuro vivir la vida Aquí no se queda nadie, da igual quien pierda o quien gane, al final de la partida He tropezado tanto en esta vida que ni siquiera yo me reconozco He tropezado tanto en esta vida que ni siquiera yo me reconozco A veces me clavaron su espina, a veces mis espinas llevan otro Mi nombre es Victoria Yo lloré, 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 lloré y no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir, si tengo que morir, esta vida es un dilema Esta vida es un dilema